Con la presencia del gerente del Hospital Mental, Alberto Aristizábalo Campo, el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, y la secretaria de Salud del Departamento, Lina Bustamante, este centro inauguró la Unidad de Salud Mental Pediátrica que atenderá a un grupo poblacional menor de edad entre los 7 y 14 años, que hoy está siendo afectado en su salud y bienestar por las consecuencias del COVID-19. Sí, este es un esfuerzo mancomunado, Gobernación de Antioquia, Secretaría de Salud, Universidad de Antioquia, Hospital Mental, para ofrecerle a todo el territorio una nueva oferta de servicios de salud mental pediátrica para atender en este momento de la pandemia las necesidades de estos niños y sus familias. La inversión total para la nueva infraestructura y su dotación fue de 300 millones de pesos. La implementación de estos servicios estará a cargo de ocho auxiliares de enfermería, una enfermera, un trabajador social, un médico subespecialista, un psicólogo y un neuropsicólogo. Registramos con preocupación un aumento muy importante de la demanda de servicios de salud mental en niños, niñas y adolescentes, particularmente trastornos de ansiedad generalizada, temor, temor a enfermar, temor a contagiarse de COVID-19, temor a morir o algún familiar, trastornos depresivos, gestos suicidas, este tipo de situaciones asociadas al uso problemático de sustancias psicoactivas. Según el gerente, se ha incrementado la demanda de servicios asociados al confinamiento por el COVID-19, siendo el Valle de Aburrá una de las subregiones con cifras alarmantes, donde el porcentaje está marcado por el 65% y el restante en los demás municipios del Departamento de Antioquia. ¡Gracias!